Miren nada más la receta de esta semana, un sneaker hecho en casa, saludable y aquí está la lista de los ingredientes. Ya saben que ustedes pueden pausar el video, checar bien los ingredientes, en el transcurso del video también les mostramos un poco para que vean que es lo que ocupamos y comenzamos. Vamos a ocupar 100 gramos de dátil, el cual ustedes pueden conseguir con hueso o sin hueso, si ustedes lo consiguen con hueso le quitan el hueso y lo vamos a cubrir con un poco de agua caliente, casi hirviendo, lo vamos a guardar en un recipiente con tapa, lo vamos a tapar y lo dejamos por mínimo 15 minutos para que obtenga esta consistencia más suavecita. Una vez que tenemos nuestro dátil así de suavecito, lo vamos a combinar con una cucharada de mantequilla de cacahuate y esta va a ser nuestra mezcla para el caramelo. Ustedes lo pueden hacer en su licuadora o si tienen un procesador así pequeñito como el que les muestro, pueden hacerlo ahí, con paciencia, tampoco tienen que forzar tanto la máquina y una vez que lo mezclamos muy bien ya en nuestra licuadora, vamos a tener la consistencia de nuestro caramelo. De esta misma mezcla del caramelo vamos a tomar una cucharada para mezclarla con una media cucharada más de mantequilla de cacahuate y un poco de miel. La miel que ustedes tengan en casa no importa y la mezclan muy bien para conseguir una pastita que se va a combinar con nuestros copos de avena y esta va a ser nuestra base del sneaker. Agregamos la avena e integramos muy bien todos estos ingredientes y esto lo vamos a pasar a un recipiente, que si ustedes creen que su recipiente se puede pegar mejor le ponen un poco de este papel plástico para cocina como yo lo hice y van agregando su mezcla de la base y la van extendiendo con ayuda de una cuchara, una espátula, lo que ustedes tengan en casa para que esta base se extienda según el grosor y la cantidad que ustedes quieren que les salga de sneakers. La van estirando muy bien para que posteriormente agreguemos nuestro caramelo y también lo vamos a expandir por toda nuestra base. Una vez que tenemos bien cubierta nuestra base con el caramelo, ahora cubriremos con cacahuate tostado. Este cacahuate es la cantidad que ustedes deseen agregar, yo les diría que solo que cubra también toda la base y todo el caramelo, no tiene que ser tanto cacahuate encima de uno, pero suficiente para que se cubra por lo menos todo el caramelo porque ustedes saben que el sneaker trae trozos de cacahuate y siempre es satisfactorio cuando salen así. Vean, ya tenemos bien cubierta nuestra base de cacahuates y ahora lo que vamos a hacer es cubrirla con nuestro mismo plástico. De hecho, la vamos a refrigerar por unos 15 minutos para que tenga más consistencia y en este tiempo podemos ir derritiendo nuestro chocolate. Pero antes, ya que ha agarrado consistencia nuestro sneaker, podemos sacarlo de refrigeración e ir porcionando nuestra base para saber cuánto nos van a salir y ya también ustedes van viendo de qué tamaño los quieren hacer. Y de nuevo los vamos a guardar en refrigeración en lo que ahora sí derretimos nuestro chocolate con la cucharadita de aceite de coco. Una vez que tenemos bien derretido nuestro chocolate, ustedes saben que lo pueden hacer a baño maría o en el horno, teniendo ya esta consistencia bien líquida, vamos a cubrir todos nuestros sneakers. Los sacamos de refrigeración y con ayuda de un tenedor vamos a pasarlos por nuestro chocolate derretido y que se cubran muy bien. Y con ayuda de una rejita de estas como para galletas y una hoja de papel para hornear, vamos a dejarlos que se escurran todo el exceso. Vean, ya que está bien cubierto nuestro sneaker, lo vamos a pasar a la rejita y que se vaya ahí escurriendo el exceso para que ya que hayamos cubierto todo, los llevemos a refrigeración nuevamente y para que finalmente nos quede el resultado así como se ven las imágenes. Que estoy seguro que les recuerda a esa versión de sneaker mini que en algún momento salió, que es todo el sabor del mismo sneaker, pero en una versión más pequeñita, pero ahora que los hemos hecho nosotros, con la seguridad de que es más saludable. Vean, ¿a poco no les parece que quedaron buenísimos? Y estas solo son las imágenes porque cuando ustedes lo hagan en casa van a ver que sí que sabe igual y sí que es algo que van a querer volver a hacer. Es una receta que yo vi y que dije, a lo mejor está un poco difícil, a lo mejor está un poco laborosa, pero me va a salir y así es. Así que les animo a que lo hagan ustedes también en casa, que se den cuenta que todos podemos hacerlo y si tienen alguna duda la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y les contestamos. Ya saben que si no están suscritos al canal los invito a que lo hagan, que chequen todo el contenido que es muy variado y que seguro les va a gustar. Nos vemos en la próxima, bye.